¡Hey! Hola a todos, soy Rey. Estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el siguiente episodio de MyClub P-2015. Bien, en el último episodio vi que hay personas que no se alegraron mucho por la equipación que llevo del rojo. Pero, señores, es solo una equipación, ¿vale? Yo, como para que mucha gente me entienda, le voy a muchos equipos. Para mí el tema de los colores está a un nivel inferior al que mucho fanático lo tiene, ¿no? Hay muchas veces en los que a mí se me malinterpreta en Twitter por retuitear cosas del Barcelona o cosas de, por ejemplo, de Jourinho. Un señor, una cuenta de Twitter que se dedica a azotar a Barcelona y a Madrid, sobre todo al Madrid, ¿no? Pero, bueno, se dedica a azotar a la Liga Española, a José Mourinho en general y a otras cosas derivadas del fútbol, ¿no? Muchas veces estamos en plan de risas, estamos riéndonos de cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Para mí, en cuanto al árbitro pita, el final del partido se acabó todo, ¿no? Luego podemos ser todos amigos, para quien quiera hacerlo, ¿no? Hay gente que se toma eso como un insulto o algo, el que yo lleve unos colores u otros. Si llevase la camiseta del Barcelona, ¿qué? Llevo la camiseta de Independiente, ¿por qué? Porque creo que hay muy poquita gente que la lleva. Es un equipo que me gusta, es un equipo que vi más partidos de Independiente cuando estaba en segunda que ahora que ha vuelto a primera. Igual que cuando el River se fue al infierno, también vi algunos partidos. Igual que cuando la Juventus se fue al infierno, ¿no? Yo sigo al fútbol en general, este año no está mi Celtic y he visto muchos partidos del Celtic. He hecho de menos a mi Celtic en el PES 15. ¿Dónde está? Era de los pocos fanáticos que llevaba el Celtic en el PES. He visto por ahí, me encontré un usuario, me encontré un rival, perdón, un compañero en PES 2015, en el online, en la región europea, que se había editado el equipaje y llevaba un equipaje parecido al del Celtic, al del Celtic de Glasgow, ¿no? Similar, ¿no? Llevaba arriba Celtic Football Club y una equipación de estas editadas de Konami similares a las que suele llevar en... a las que suele llevar en... en la vida real, ¿no? Que lleva, pues, la clásica verde y blanca, con pantalones blancos y... y medias o calzas blancas y verdes. Y la segunda equipación, pues, que suele variar dependiendo el año, ¿no? En Champions suele ser negra, en la segunda equipación para visitantes suele ser amarilla y verde, dependiendo, ¿no? A ver si encontramos un rival, ayer tuve bastantes problemas, lo puse por Twitter, otra... Aquí me voy a poner otra vez que no encuentro el rival, a ver si tengo un poquito de suerte. Me pica un poquito la garganta, si notas un poquito diferente la voz en los próximos días es porque tengo un poquito mal la garganta, irritada por dentro. No creo que me dé tiempo a comentar dos vídeos y si no lo intentaré, encontramos rival, a vos sososos 666, ¿eh? El otro día descubrí que el número del diablo no era el 666, era el 741. Para quien quiera información que lo busque, ¿no? Lo leí por ahí. Se supone que estamos, según la superficie desde Francia, estamos a 741 metros del infierno, por lo cual el número no es el 666, el que se relacione con el infierno, es el 741 por estar a esa distancia del infierno. Son leyendas urbanas, como siempre. ¿Ese es Rafael Varane? ¿Ese es Rafael Varane? ¿Mírame bien? ¿O es Paulinho? Creo que es Paulinho, me he equivocado. Es Paulinho, además Varane es más alto, este es casi igual de estatura que nuestro chetadito Gotze. Ellos van a amarillo, nosotros vamos de rojo, a ver, Gómez, Gesío, Oliveira, Urreta, Pizzi, Paulinho, Armero, Gurpegui, Bruno, Manuel y Sanda. No, ese es Handa. Tiene a Friedel, el norteamericano, a Calle, a Elderson, Bruno Rodrigo, Pereira, Cristian Pereira, no sé si este es el mono Pereira. Siempre lo digo, es lo mismo, creo que este no es el mono Pereira, pero en fin, ha cambiado a Paulinho. Tengo más Química, que es el numerito que tenemos abajo a la izquierda, que él, yo voy con Niang, Balboa, Sheikhen, el holandés, Gotze, Yorco, Mélida, que es un media punta reconvertido a medio centro, que lo he puesto yo, que es español, que me tocó uno de estos sobres gratuitos, bueno, estos representantes gratuitos. Garnica, Gastaldelo, el argentino, Tiago Silva y Arroyo, que es otro español, que también me tocó por ahí uno de estos gratuitos. Tengo más gente por aquí, como veis, Lamela, que ya lo dije en su momento, bueno, no sé si fue en el capítulo anterior o en uno de los anteriores que me quejé de sus números, ¿no? Es un jugador técnicamente bastante más hábil y un poquito bastante más rápido, ¿no? No pido un 100 de media de velocidad como Robben, pero un 80 mínimo sí para Eric Lamela, en fin. Este Ronaldo es un Ronaldo falso, entre comillas, para que la gente me entienda, es otro Ronaldo, ¿no? No es ni Ronaldo Nazario ni Cristianito Ronaldo, ¿no? Y ya está, poquito más, no he tenido mucha suerte últimamente. En cuanto a temas sobres, perdón, en cuanto a temas representantes, en mi cuenta secundaria, señores, recordemos, hay gente que me preguntó, y prometo, a partir de este episodio o del siguiente, responderos todos y cada uno de los comentarios que habíamos puesto o que me habéis escrito en el modo MyClub, ¿no? Lo responderé todo. En Twitter sí que he respondido todo, por eso siempre te digo, en Twitter escríbeme que te respondo al instante porque lo puedo leer desde el teléfono. En el teléfono no puedo leer ni responder comentarios de... Puedo leerlos, pero no puedo responder los comentarios de YouTube. Así que es importante que si es una urgencia, en cuanto al juego, lo que sea, me lo preguntes en Twitter. Lo dicho, responderé todos los comentarios y se vendrán también los primeros capítulos o los primeros partidos en este caso. Ojo que se viene, ojo que se viene, no, 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 no le sueltes, no le sueltes, perfecto. Se vendrán los primeros partidos del modo MyClub en mi cuenta secundaria. En mi cuenta secundaria que no tengo chetados, ¿eh? Ojito que no tengo chetados. Corre, Goche, corre, te la vas a hacer. Corre, Goche, corre, Goche. Vamos, 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 no es fuera de juego, no es fuera de juego, no es fuera de juego. Quería recortarle, pero claro, Goche estaba estorbando, no sabía dónde... Vale, recuperamos. Perfecto, Gio, no, Gio, perdón. Garnica. Grande, no es fuera de juego. No es fuera de juego, se va a venir primero, se va a venir primero. ¡Pum, ahora sí, remátame, amigo! Remátame, amigo, remátame a mí, porque la que acaba de fallar no es muy normal. Luego lloraremos, que si jugaditas al último minuto, que si lo que sea. Pero, en fin, vamos, 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 nada, la perdimos. ¡No, no, 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 no! Perfecto, te hago silba, perfecto, te hago silba, sí, señor. Vamos. He encontrado por ahí a tipos que tienen a Tureya ya en el equipo, ¿eh? Madre mía, Tureya ya es un torito, ¿eh? Es un torito Tureya ya en el medio campo. Yo jugaría solo con Tureya ya, jugaría con un 5-1-4. Con Tureya ya... Mira, me la regaló. No, sí me la regaló, sí. Es un torito. ¿Golazo? ¿Golazo? Sí, señores, auténtico golazo. El recorte que le hicimos a los dos centrales aquí abajo, terrible. No hay nada más que decir, Niang, el hombre maravilla. Aquí nos regala la pelota, entre 3 le robamos la cartera, se la metimos al hueco justo antes de que nos la roben a nosotros. Niang le recorta a los dos, sentaditos y al palo, de puta madre. El primero. Empezamos bien estos partidos, este partido, perdón, lo empezamos bien. Primero. Ya deberíamos llevar un gol, pero no. Otro consejo que os doy también, no corréis mucho en este juego. Se cansan mucho los jugadores. No vale la pena correr, es mejor presionar en equipo. Mira, así. Presionar en equipo. No, amigo. Perfecto. ¿Echaréis de menos al pelocho? Lo que pasa es que se me acabaron los contratos para el pelocho. Y no he podido renovarlo porque pide mucho. Perfecto, Goste. Perfecto. Perfecto, era buenísima para Goste. Era buenísima. Siempre intento hacer esas jugadas, ¿eh? Aguantar con el delantero. Tema como si fuese un pivote. Clásico 9. Intentar dejarle la pelota de cara a los que vienen en segunda línea. A veces no me sale porque la gente obviamente ya empieza a defender mejor, ¿no? Con el paso de los días pues ya te vas haciendo mucho más al juego. Vamos, Yorko. Yorko no hay fuera de juego. 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 La fallamos otra vez. Madre mía. ¿Cómo estamos con los fallos? ¿Cómo estamos con los fallos? Hay que meter un segundo gol porque yo me veo que este rival va a acabar metiéndome un gol. Yorko, Yorko me la quitan. Hay gente que me dice, para pelear la pelota hay que meter... Uh, ¿cómo te regatearon? ¿Cómo te regatearon? Hay que meter el... Uh, se viene el segundo. Joder, cómo estamos fallando, ¿eh? Menos mal que a puntos. Ahí está. Ahí lo tenéis. Sí. Regalitos y regalitos. Resulta que la jugada que yo me trabajo no entra. Pero los regalos del rival, sí. Unas por otras. Muchos amigos del canal me habéis dicho que para luchar la pelota hay que mover el stick R3 en todas las direcciones. Pero resulta que si yo lo muevo cuando estoy luchando por la pelota, lo que hago es cambiar de jugador. Recordemos que si mueves... Espera, espera, espera. No, no, no. Perfecto, Garnica. No vamos. Que si mueves el stick izquierdo, lo que haces es cambiar de jugador. En todo caso, lo que habría que mover es el stick derecho, que es mi teoría. Pero bueno, cuando vaya jugando más partidos y así, intentaré probar esos consejos. Su grande, Dida. Intentaré. Es Mario Gómez el que remató. Sí. El hispano-alemán. Se nacionalizó. Alemán para jugar con la selección alemana. Luego resulta que no jugó ni con una ni con otra. En fin. Minuto 32. Primera parte. Ganamos 0 a 2. Gracias a los regalos del rival. Para afuera, Mario Gómez. Vida grande. La deja salir. Vamos a Mario. Vemos a Mario Gómez lamentándose. Lo he dicho. El tema del forcejeo con el cuerpo a cuerpo, no sé cómo funciona aún. Yo probé en la demo con el R3 como se hacía antaño. No me sirvió. Probé con el L3. Tampoco me sirvió. Así que sigo teniendo las dudas. Después de más de 50 partidos. Ojo. Perfecto. Está el de lo perfecto. No la regalemos. No la regalemos. No vamos, coche. Arrancamos. Métela, 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 métela. Métela que se viene. Métela que se viene el tercero. Métela que se viene el tercero. Métela que se viene el tercero. Joder. Cómo estamos de cara al portero. Estamos pésimos, señores. Estamos pésimos. Es increíble todo lo que estamos fallando. Ojo, se viene el rival. Llega Santiago Silva. Llega Santiago Silva. Llega Santiago Silva. Para afuera. Estamos pésimos de cara a portería. Menos mal que el rival está también fallando las suyas. Porque si no... Uy, ya tenemos otra vez lag en el juego. Porque si no también estaríamos sufriendo. De momento es un partido cómodo. Hay que meter más goles. Hay que meter más goles. No puede ser grande. Silva. Mejor defensa del juego, señores. Entonces, en cuanto me salga otro delantero de una media 80 o así, yo creo que tendré ya la defensa completa. Con Filip. Con Thiago. Y con el otro delantero que estoy diciendo que quiero que me toque. El otro... Defensa, perdón. Otra vez rematamos tarde. ¿Veis? Ahí le intenté meter el cuerpo y nada. Me la robaron. A ver. Pelotazo al hueco. Que está el de él o es tuya. Que está el de él o es tuya. Está el de él o recupérame esa pelota. Grande. Silva. Perfecto. La sacamos, aunque sea momentánea. Fuera de juego. ¿No? Está el de él o perfecto también. Bien defendido. Se va a acabar la primera parte en cuanto saquemos la pelota de esta zona del campo. Hemos desperdiciado mucho. Y ojo que se puede venir. Ojo que se puede venir. Se podía haber venido el gol del rival. Se acabó. Ahora, ahora, se acabó la primera parte. Buena primera parte. Hemos fallado un montón de ocasiones. Hacía mucho tiempo que no tenía un partido con tantas ocasiones a mi favor. Y resulta que las estamos fallando. Vamos a ver la segunda parte. A ver qué tanto va. El rival no se va. Recuerdo a otro rival que lo viste en otro episodio. Que el episodio duró medio partido. Porque le metí 3 a 0 al rival y cogió y tiró del cable. Fuera de juego. Si este corre, fuera de juego. ¿Por qué no la pitas? Árbitro. Vámonos. Perfecto. No. Muy mal pase. Para quien no lo sepa. A ver, a ver. Le recortamos. Vale, no. Vale, falta. Bueno, no me parecía falta. Tocó pelota. Para una... Me parece muy grave lo que ha pitado. Porque el rival toca pelota. Bueno. Ahora se ve un poquito mejor que no toca pelota. Pero porque la pelota se queda atrás. Pero recordemos partidos anteriores. En los cuales me han metido más patadas. Y no le sacaron ni una roja. A este pobre rival. Que es la primera patada que me da. Ojo, y si viene el gol de tiro libre. Golazo. Increíble, señores. El primer gol de tiro libre lo acabas de ver. Lo acabas de ver. De puta madre. Primer gol de tiro libre. Ahí lo tienes. Auténtico golazo. Tras una roja que me parece muy excesiva. ¡Pum! Golazo de falta, señores. Increíble donde fue esa pelotita. Ya dije. En otros partidos, en partidos anteriores. Los rivales me han hinchado a patadas. Y no les han sacado más que amarillas. Este rival está pagando los platos rotos de otros partidos. Madre mía. 3 a 0. Y seguimos para adelante. Hay que meter más goles que necesitamos puntitos. Hay que renovar a Philippe Blanc. No, a Philippe Blanc no. Sí, a Philippe Blanc hay que renovarlo. Hay que renovar al... Nos regalemos la Paras, la Paras, la Paras. ¡Uf! ¡Qué golazo me ha metido el cabrón, eh! ¡Qué golazo, por Dios! Intentaba sacarla para este lado. Para abrir el juego con el lateral, pero no. Bueno, un bonito gol. De Mario Gómez. Goles para todos. La cucharita me hizo ahí. Increíble. Ya digo, hay que renovar... A la peluquita belga. Hay que renovarlo. Hay que renovar también a Philippe Blanc. ¡Ojo que se viene el segundo del rival! La Paras. Hay que ponernos serios. Hay que ponernos serios que no puede ser esto. Por Dios. Ahora resulta que el rival no falla ni una, eh. Madre mía. No, 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 no. Fuera de juego. Sí, fuera de juego. Vale. Todo calmado. El rival se pensaba... En algunos partidos en PES 2014 ha pasado esto. Que de repente está bien y de repente comienza la lluvia de goles. Empieza la lluvia de goles. Son cosas que no... Que no tienen sentido. Pero bueno. He tenido fallos tontos. Sobre todo el primero. El segundo es un buen gol. La toca mi portero. Pero bueno, no se puede hacer nada. Pero sobre todo el primero. Nos recuperamos. Grande. No, vamos a defender. A defender. Dida. Grande, Dida. Bien. Vale. Perfecto. Uf. Vamos, 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 vamos. Parece que vamos a acabar sufriendo el partido después de ir 3 a 0, eh. Parece que vamos a acabar sufriendo como no metamos el cuarto, eh. Esto se ha puesto muy interesante. Y todo por culpa mía. Todo por culpa mía. Porque el primer gol del rival, ya lo dije, es un golazo. La cucharita, ¿vale? Me la regalas. Gracias por ese regalo. El rival no para de regalarme cosas. Pero claro, yo tampoco paro de regalarle, eh. Porque el primer gol suyo es un golazo. Pero el regalito fue mío. Por darle la pelota ahí en el área. Toma, métela. Pero el segundo, pues mira. Vamos, que se puede. Me hay que tener miedo. Se va a venir. Se va a venir grande. Me estoy salvando. Partido muy raro. Fallo yo. Falla el rival. Resulta que cuando me pongo 3 a 0, el rival comienza a no fallar. Todo muy bonito. Grande. Vamos, vamos. Un poquito de calma. Un poquito de calma. Vamos, Garnica. Que llevas el 9. No, para atrás. Volvemos todos. Volvemos todos. Volvemos todos. Bien defendido. No. Me engañó completamente. Grande Dida. Grande Dida por esa. Grande Dida por esa. Me ha salvado Dida. Increíble. Salió con todo. Ojo, que saqué de esquina. Aún tenemos que sufrir un poquito más. Esto es increíble el partido. Como ha dado vueltas de un lado para otro. Las sacas. Las sacas. Madre de Dios. Sufriendo, señores. Sufriendo, eh. De un 3 a 0 pasar a sufrir así. Por mi culpa, eh. Luego hay gente. Hay gente que luego nos quejamos. De que si el juego es una mierda. Que no sé qué. No, 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 señores. Estoy sufriendo por mi culpa. Yo solito, eh. Yo solito me he complicado la vida en este juego. En este partido. Yo solito. Pero ha llegado a él. El rival está con las líneas muy arriba. No quiero nada. La pelota por acá. No, no. Lacno. Lacno, por Dios. Perfecto. Vale, Dida tuya. Uf. Pensaba que la parabas. No quiero más saques de esquina. Espera, espera, espera. Un par de cambios. Un par de cambios. Porque no, tengo miedo. A ver. Dida está mal, pero te... O sea, Dida, eh. Silva está mal, pero te quedas. Llorico para afuera. Es mirado para adentro. Goche. Y que se venga... Piatti. A ver si arrancamos una contra. Por favor. Madre mía. Al menos sacamos gente... No muy alta. No muy baja, perdón. Menos Piatti. Los demás son de estatura normalita. Para afuera. Bien defendido. Vámonos. Perfecto. La recuperamos. No. Pésimo pase. Pésimo pase. Me la regala otra vez. Me la regala una segunda vez. Una tercera. Grande. Bien recuperado. Piatti. Bien recuperado. Estaba fuera de juego. Mal, mal, mal. No lo vi. No lo vi. Realmente no me fijé en ese fuera de juego. No me fijé. Vamos, 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 vamos. Grande. Tiago. Puto lag. Que me ha hecho perder esa pelotita. Vamos. Bien. Bien. Perfecto. No. Mal pase. O sea, el movimiento para hacer el pase fue... Me la regaló. Fue buenísimo. Golazo. Golazo. Otro regalito más. El rival se quedó parado. Se quedó en seco. Se quedó muerto. Y le metemos el cuarto. Rematamos el partido. A ver si deja la repetición. Aquí el movimiento para el pase al hueco es perfecto. Lo que pasa es que el pase, la dirección que llevaba, pésima. Se quedó quieto. Me la regaló. Aquí en vez de tirar, recorté. Nos la pusimos a la otra pierna. Y al final rematamos con la izquierda. Pum. Garnica. El lateral izquierdo. Que aunque te fijes que lleva el 9, es el lateral izquierdo. Mete el cuarto y sentenciamos el partido. Después de sufrir unos minutos, sentenciamos el partido. Ya paras Dida. Ahora sí. Increíble, Dida. Partidazo de Dida, señores. Es tuya. Nada, para afuera. Partidazo de Dida. Increíble, señores. Nada más. Muchos fallos por ambos lados. Sobre todo por el lado del rival. Le han costado cuatro goles. Bueno, le han costado tres goles. Sus fallos. Yo he fallado muchísimo de cara a portería. He metido también el golazo de falta. Ha habido todo este partido. Todo, 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 todo ha tenido este partido. Vamos, vamos. Hay que acabar, hay que acabar. A ver si metemos el quinto. Nada. La perdimos. Vamos. Hay quien holandés. Holandés errante. Nos quedamos sin fuelle. Nos quedamos sin fuelle. Pita ahí al final. Pita ahí al final. Aún quedan unos minutos. Aún quedan unos minutos. No te metas, Teago Silva. No te metas. Grande, Dida. Uf. Buen partido, buen partido. Se va a acabar. Ahora sí se va a acabar. Ahora sí se va a acabar. Debería pitar ya. Debería pitar ya. Cuando quieras. Estamos en el 95. Y se acabó el partido, señores. De puta madre. Una nueva victoria. Sufrida por nuestras tonterías. Fallos míos. Fallos del rival. Dida enorme. Mi primer golazo de tiro libre. Y al final acabamos rematando. Cómo no. Con otro fallo del rival. Y una jugada nuestra perfecta. Definiendo de lujo, ¿no? Ahí lo tenéis. El mejor del partido, Niang. Con ese golazo de falda que vamos a repasar mientras nos despedimos. A ver lo que sale por acá. Lo dicho. Un nuevo partido. Mira, primero aquí. Le recortamos. Y la metemos hasta adentro. Auténtico golazo de Niang. Auténtico golazo, señores. Niang. Cómo no. El mejor del partido. No recortando. Pum. Al palito. Al palo largo. Y para adentro. Lo dicho. MyClub. Un nuevo episodio. Recuerda. Si te gustan los episodios de dos partidos. Solo tienes que darle a like a ese episodio. Si veo que los episodios de doble partido tienen más likes que los episodios de un solo partido. Seguiré subiendo más episodios de dos partidos completos. Recuerda. Apóyalo con el like. Comenta si te ha gustado. Dudas en Twitter. Como siempre. Sígueme para lo que sea. Para comentar los partidos. Para dudas. Para hablar. De lo que quieras. Sin más. Tenemos el golazo de falta. De tiro libre. Pum. Nos despedimos. Dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.